hola hola en este día vamos a realizar este efecto tipo bandera sobre texto es un efecto muy muy básico pero que personalmente me gusta mucho y es uno de los primeros efectos que aprendí a hacer en photoshop y bueno en este día vamos a aprender a realizar bien vamos a colocar nuestro texto y estoy utilizando una fuente llamada futura en su versión bold o negrita y bueno vamos a centrar nuestro texto presionando control a con nuestro texto seleccionado y vamos a utilizar estos botoncitos para alinear vertical y horizontalmente pues tenemos control de para deseleccionar y vamos a nuestra herramienta de texto y hacemos clic derecho sobre nuestro texto después vamos a reformar y vamos a elegir bandera de entre todos estos efectos que encontramos aquí y ahí está ahí está la magia y pues prácticamente eso es el efecto tenemos muchos más estilos que podemos utilizar pero personalmente este es el que más me gusta y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado pero sobre todo que te haya servido no olvides comentar que te haya parecido el vídeo y qué otro tipo de contenido te gustaría ver más adelante en el canal efectos de imágenes efectos de texto composiciones papelería corporativa que otro tipo de contenido te gustaría ver en el canal y yo estaré tratando de traértelo por aquí y bueno si no te has escrito no olvides hacerlo y activar las notificaciones también y bueno ha sido todo por el día de hoy te veo en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!